El señor Jorge Caos Un abrazo a todos y gracias por conectarse. Gracias desde Guatemala. Paul Forsyth, un gran abrazo a mi gran amigo, gran coach Paul Forsyth, siempre apoyándonos. Y Alison, su hija, que está haciendo un trabajo fantástico, creando el canal de entrevistas y haciéndome los Reels y ayudándome muchísimo con todo. Alison, thank you very, very much. Es muy talentosa. Estoy esperando al señor Jorge Caos, que es un extraordinario actor, nacido en Cuba, residente en Colombia hace muchos años. Y quiero conocerlo. Me gusta conocer otras actividades, otros venues, porque se aprende mucho. Me gusta llamarlo diversidad. Eso llamo el canal, ¿no? Diversidad. Y bueno, y entretener un poco con este, en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Un abrazo a todos nuevamente, la gente que se va conectando de a poco. La semana próxima tenemos tres vivos muy lindos. El lunes vamos a hablar de lo que es la protección al animal, toda la parte con una abogada. Y luego hablaremos el día miércoles con Natalie Cricksberg, que es la creadora de Madero Solidario, una ONG era argentina, que se ocupa de la ayuda a los niños y a las... Bueno, es una cosa muy linda que surgió hace unos años. Y el día viernes con Vanessa Litvak, que vamos a hablar de todo lo que es biodegradación. Bueno, en fin, todos los temas interesantísimos. Y realmente aromaterapia, en fin, cosas nuevas. Un abrazo a todos. Gracias a la gente que... Estoy esperando el señor Jorge Cao. Ahí entró Jorge, lo voy a recibir. Es un honor. Y creo que ya nos vamos a enganchar, si está todo bien, porque faltan tres minutos. Soy muy puntual, como ustedes saben, y respetuoso del tiempo y la hora de cada uno. No puedo prometer un horario y luego no cumplirlo. Voy a... Voy al señor Jorge Cao. Es un honor y un placer. Gracias a la señora Lorena Meritano, actriz argentina, que nos posibilitó el contacto. Jorge, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Muy bien, muy bien. Estoy feliz de poderme comunicar contigo al fin. Hemos estado planificando esto desde hace muchos días. Y bueno, aquí estamos. Jorge, es un honor. Y estaba, no sé si escuchaste, agradeciendo públicamente a la señora Lorena Meritano, que hizo posible. Y me habló. Hoy dijo, es un genio. Abrazos, dijo Lorena. Porque ustedes los argentinos dicen genio a mucha gente. Es un decir. No, no, no. No, Lorena, una gran amiga. Una compañera de trabajo de hace muchos años. Hemos trabajado juntos en varias producciones. Y en un momento determinado de nuestras vidas estuvimos un poco como en familia, un teatro del arte. Y bueno, somos muy amigos realmente. Ella es una gente maravillosa que yo disfruto mucho de su compañía y de su talento y de su alegría y de su optimismo de vivir. Yo creo que Lorena es un caso muy especial como ser humano. Bueno, Jorge, ahí veo que la admiración que hay por ti. Se ha llenado la sala, el cine. Ahora que no se pueden llenar los cines, este cine se llenó en dos minutos. Qué maravilla, qué maravilla. Cuánto gusto poder, en un momento tan difícil como el que vivimos, tener este tipo de contacto con nuestros amigos, con nuestros seguidores. Y entre todos, pues, animarnos la vida y decir, estamos aquí y no nos olvidamos. Queremos seguir viviendo y haciendo arte para el pueblo. Y a pesar ahora en Colombia, con tanta dificultad sociopolítica, que es muy grave la situación, pues se hace muy difícil todo, ¿no? Y uno a veces se baja de nota y se siente melancólico y triste porque a veces uno se pregunta, bueno, ¿qué debo hacer para poder ayudar de manera concreta a situaciones tan extremas como las que vivimos? Y siente uno que, bueno, que es impotente frente a muchas cosas y que hay que dejar que las aguas cobren el margen y que quienes pueden decidir realmente, pues, decidan correctamente a favor del pueblo y de nuestra gente. Un pueblo trabajador, un pueblo inmenso, que me abrió las puertas de sus casas y su corazón hace 26 años. Y yo estoy infinitamente agradecido, soy un hijo adoptivo de Colombia y, por lo tanto, sufro por cualquiera de las situaciones que se presenten en Colombia. Fantástico, Jorge. Escuchándote con mucha atención y ya, bueno, te iba a preguntar sobre eso, ya te has anticipado, pero mira, como la gente ahora es tan impaciente con las redes sociales y quieren todo, ¿viste? Todo rápido. Todo rápido, pues vamos. Ahí hicieron 200 preguntas sobre Pasión de Gavilanes 2. Vamos a arrancar con eso. ¿Qué va a pasar? Yo creo que ese es el tema del día. Ayer yo hice una publicación. Ya puedo decir que sí, va Pasión de Gavilanes 2. Al fin. Y eso se lo agradecemos a estos cientos de miles. Podemos hablar de millones, ¿por qué negarlo? Pasión de Gavilanes ha sido un fenómeno televisivo muy grande durante 17 años y sigue con una vigencia extraordinaria. Y nuestro público nos ha pedido, ya ves que me estoy dejando crecer el bigote. Yo estaba rapado y sin bigote. Pero para ir preparando al nuevo Martín Acevedo. O sea, la historia va a comenzar con 25 años después en esta familia. Los nietos y los hijos ya están grandes y ocurre un asesinato. A partir de allí se va a desencadenar toda la nueva historia y todo lo que va a acontecer en esta familia Reyes Elizondo. Pero estoy seguro que el maestro Julio Jiménez, uno de los grandes escritores de telenovelas de América Latina, tiene un arsenal de sorpresas para que ese público que ha esperado tanto tiempo, pues pueda disfrutar. Porque es mucha la responsabilidad. Cuando uno hace un proyecto de esa envergadura que ha tenido un éxito, es imprescindible. Hablar de Pasión de Gavilanes en nuestra propia historia. Y pues uno siente que tiene una responsabilidad muy grande con el público porque la gente es muy exigente y me parece que es maravilloso que sea exigente porque son merecedores de lo mejor que uno pueda entregar. Y cuando hay un título así que ha tenido tanto éxito, hacer una segunda temporada siempre... Yo estuve primero dudoso, pero porque temía hasta que no me enteré muy bien para dónde iba Julio y hasta dónde era el compromiso y quiénes estábamos en el proyecto, etc. Hay cosas que les puedo decir a ustedes ahora, pero hay cosas que no puedo decir porque no estoy autorizado. Y las grabaciones serán a partir de septiembre, si Dios quiere, y todo este fenómeno en que estamos envueltos, pues mejor. Ok, vamos a grabar esto seguramente todo fin de año y para el próximo año sería el estreno primero por Telemundo y después por El Mundo. Bueno, o sea que yo me tengo que sentir halagado que a través de este humilde vivo live tú estás dando a la gente, está enloquecida. Esto es una primicia muy grande, porque antes de ayer, bueno, llegó mi manager con... Bueno, Jorge, tú vas a hacer esto o no lo vas a hacer, te están proponiendo esto, etc., etc. Había tenido contacto con Natacha, con Paola, con Dana, con Michelle, con Gato y con Mario. Y ya sabía yo cuál era la visión de cada uno de nosotros, fundamentales. Y bueno, entonces yo dije a mi manager... Perdón, perdón que no te quiero interrumpir. Solamente, ahí preguntan si van a estar los mismos actores. Mucho, ¿qué te preguntó eso? Sí, los actores fundamentales vamos a estar. La historia es otra historia, es el conflicto de nuestras vidas. Pero el núcleo esencial de los Elizondo Reyes, vamos a estar. Bueno, tú dijiste que iba a haber un asesinato, ¿no? Sí. Bueno, espera, espera, déjame decirte algo. Yo soy un actor frustrado, entonces a lo mejor... No me digas. Espera, ¿por qué no me contratan a mí si soy tan malo y me matan en el primer capítulo? Sería buenísimo. Eso, ese actor que asesinan siempre de una, es muy fuerte siempre el tema. Recuerden que comenzó con una muerte la pasión de Gavilares. Julio siempre juega con ese mundo onírico y ese encuentro con las diferentes dimensiones del ser humano, ¿no? Y con muchas intrigas, va a haber de todo, va a haber de todo porque esta familia ya creció. Ya los niños, Juan David tiene 25 años, ¿de acuerdo? Entonces ya es un hombre. Y los hermanos, etcétera, no puedo hablar mucho, me van a matar si se me va la boca. Y ahí te hacen un montón de preguntas de Michelle, de cosas que yo no quiero comprometerte, porque como tú dices, hay cosas que vas a poder decir y cosas que no. Sí. Michelle está ocupado para la fecha que se plantea. Pero es posible que en un momento determinado aparezca. Vamos a ver, esperemos que sí, porque toda esta idea comenzó en noviembre, antes de comenzar la pandemia, ¿de acuerdo? Tuvimos una comida nocturna con nuestro querido escritor en su casa, porque se estaba viendo en Colombia la pasión de Gavilares, y fue un fenómeno, no te pueden ni imaginar. Fue el momento grave de la pandemia, la gente llevaba mucho tiempo encerrada, y Pasión de Gavilares fue como un oxígeno extraordinario para nuestros amigos y seguidores, y para los televidentes del país. Y tres generaciones se unieron, los que lo habían visto, los que lo habían oído sobre el tema, y unas nuevas generaciones. Por ejemplo, la hija de Natacha, la mayor, Isabel, es mi ahijada. Isabel tenía cuatro años cuando yo hice La Pasión de Gavilares, y en el camerino mío había un espejo inmenso, y ella muchas veces, su papá la llevaba al estudio para estar con su mamá, porque nosotros grabábamos a tiempo completo. Fue muy duro esas grabaciones, año y medio. Y la niña era pequeña, y yo soy su padrino. Entonces, ella iba para el espejo, y estaba conmigo ahí, y me apretaba los bigotes, y todo eso. Pero no la dejaban ver la serie. Y la famosa escena esta, en que el viejo está en el bar Alcalá, y le da un sirimbeca, y parece que se muere, y todo eso, la niña la vio de carambo. Entonces, empezó a llorar que su padrino se había muerto, porque ella no entendía el tema de personaje y persona. ¿No? Y Natacha, como a las 11 de la noche, me tuvo que llamar, porque la niña no dormía, y esto, gritando, hasta que me oyó, y yo le expliqué que no estoy muerto, que yo era un actor, que interpretaba un personaje, que igual que sus tíos. Bueno, eso fue muy largo el tema. Para resumir, el asunto era que las compañeritas de escuela de ella no habían visto Pasión de Gavilanes, igual que ella. Y ahora, las niñas que ya tenían 17, 18 años, y un poquito más, hasta 15, hasta 19 y 20, amigas de ella, pues le pedían el teléfono para hablar conmigo, y volvía a ser el abuelo de todos. Eso es muy lindo, eso es muy bonito, para que negarlo. Sí. Qué lindo. Bueno, yo estoy feliz por cómo te quieren, cómo te saludan de toda Latinoamérica. No quiero que no se nos escape nadie, Jorge, y quiero que les des, que les des a todos tus admiradores, que te aman, te quieren, te siguen, que están felices con esta noticia, que les des a todos un mensaje de esperanza de esta pandemia, Jorge, querido. ¿Qué les dirías? Han sido momentos muy duros, yo he flaqueado en algunos momentos, ya estoy vacunado, gracias a Dios, con la segunda dosis, esto, y ha sido muy tremendo. Al inicio de la pandemia, como los primeros 15 o 20 días, yo sentí una necesidad inmensa de tener este contacto con el espectador, y de alguna manera cumplir mi función social. Te das cuenta que es de entretener, de pensar, de intercambiar, de lanzar percepciones, etc. Entonces me llegó un poema de una poeta norteamericana del 1800. y cuando leía el poema, parecía escrito la noche antes. Entonces, le dije al amigo, un actor y director que yo he dirigido en varias ocasiones, Nelson, por favor, tú me permitirías que yo grabara el poema y que lo lanzara. Me dijo, no, claro, Jorge. Bueno, yo lo grabé y lo lancé, pero cuando lo lancé, yo dije, esto no le va a interesar a nadie. Las nuevas generaciones no se interesan por la literatura, muchísimo menos por la buena música y para nada por la poesía. Prejuicios que le han ido inculcando a uno y se lo han metido en la cabeza. Resultó que el poema fue la bomba atómica. Eran cientos de personas para ser discreto agradeciendo. Entonces decidí desde entonces leer una vez a la semana poesía de los grandes poetas de Iberoamérica y el resultado ha sido extraordinario porque es como un remanso, es un poder que tiene la palabra de los grandes poetas, las metáforas de los grandes poetas de llenarte el alma y darte un toque a tu corazón y después eso lo mezclé con mis actores de la Compañía Nacional de las Artes decidimos hacer algo así como Pandemia Shakespeare. Se me ocurrió un día para probar, para seguir lanzando piedras y ver qué venía de allá para acá. Entonces yo dije bueno, vamos a hacer, pero cada uno escoge un texto de Shakespeare que le interese por algún motivo, se lo monta, lo ilumina, lo prepara, lo graba y lo lanzaron. Pero yo no voy a dirigir, ustedes se dirigen solo. Era el proyecto y por entonces la pelota me la mandaron a mi área y me dice bueno, empiezas tú con el cero no ser de Hamlet. Guau, me la pusieron durísima. Bueno, me preparé y grabé el cero no ser de Hamlet pensando esto no le va a interesar a nadie. Pues resultó que Pandemia Shakespeare fue una pandemia de comunicación. Maravilloso. Entonces, a partir de todas esas experiencias, pues empecé a grabar monólogos, canciones, todo lo que me vino a la mente que pudiera compartir, que pudiera estar presente con la gente, que los pudiera estimular, que pudiera compartir mis ideas, mi pensamiento, mi sensibilidad, mi manera de ser sin máscara, sin tapujo, como ahora, hablando, hablando con los amigos y ya después, pues me interesó el tema de los Facebook Live y de los Instagram Live y de todos los Live, esto es posible, y he hecho muchísimo, como si fueran pequeños programas de televisión, mezclando la poesía, entrevistando, hablando de lo que ellos han preguntado y lo que han querido preguntar, o sea, intercambiar en una hora o dos horas esta conversación, ya que yo estoy encerrado en mi casa hace 14 meses, yo salgo a cosas muy específicas, nos estamos cuidando muchísimo mi esposa y yo, y bueno, yo creo que este ha sido mi humilde aporte, mi granito de arena en este momento tan difícil que tenemos en este planeta, fantástico Jorge, es un placer escucharte, lo hago con mucha admiración, y bueno, mucha gente pregunta si va a haber segunda de Pasión de Gavilales, porque preguntan y gente que va entrando antes, y es lindo porque se genera un diálogo entre ellos, y te entiendo porque me pasó lo mismo, yo comencé estas entrevistas el 24 de abril del 2020, yo soy hombre de tenis, y hacía videos de tenis en YouTube, y cuando comencé esto, comencé para hacer algo diferente, y ahora estoy a full con actores, actrices, me fascina toda la diversidad y aprender, te felicito y es inspirador, te pregunto una cosa, has recibido tantos premios, yo no voy a leer la lista, porque sería todo el vivo leer la lista de los premios que recibiste, está allá atrás, mira, no es vanidad, es que este es mi espacio, y ahí están muchos, te lo ganaste, quería preguntarte, te voy a hacer, vamos a jugar un poco, si tú fueras parte de un jurado y tuvieras que darle el Oscar al señor Jorge Cao, un Oscar por alguna actuación que ha tenido el señor, el señor actor Jorge Cao, a cuál, por cuál se la daría, se lo darías al Oscar? Mi carrera es muy larga, mi carrera es una carrera de 57 años de profesión y ha tenido muchas etapas, cuando uno termina la escuela de arte dramático y sale con la cabeza llena de pájaros, etc., tratando de comerse el mundo, tan pronto como llega la realidad de un espacio escénico, te das cuenta que la escuela te dio rudimentos de trabajo pero que tienes que desarrollar totalmente tu mundo intelectual, tu mundo emocional y tu visión cosmológica del mundo que vive, desarrollando todo ese mundo fundamental de la emoción y abriéndote al entendimiento de seres humanos diferentes, de regiones diferentes, de actitudes de la vida totalmente diferente, etc., y entonces si eres artista, caíste en la trampa de la pasión que no tiene freno de esta profesión y mientras más estudias, mientras más conocimiento adquieres, te das cuenta cuánto más tienes que aprender, cuánto más tienes que desarrollar de ti mismo, cuánto más necesitas para interpretar, para crear, para construir realmente un personaje de manera profunda. Pero en cada una de mis etapas, ya tanto en el teatro, en el cine, o en la televisión, inclusive en el cabaret, esto son experiencias que a uno le van llegando, te das cuenta, yo he pasado por el teatro dramático, el teatro, por el Music Hall, por el teatro de Títeres, por el teatro de la Pantomima, por todo. Y ese cúmulo, esa configuración de aprendizajes, de técnicas, de maneras de expresarte, de maneras de comunicarte, han configurado a este Jorge Cao de ahora. Yo sé que ese gran público que ahora me sigue y que yo doy gracias infinitas a la vida, esto conoce más de mis telenovelas, a partir de mi llegada a Colombia, son 24 telenovelas y de esas 24 hay como 12 que han sido fenómenos televisivos, gracias a Dios, por diferentes circunstancias de la vida, te das cuenta, y pude estar muy inmerso en la manera de narrar la televisión en Colombia, con una dramaturgia de la imagen especial, con una dramaturgia de las historias contadas de una manera especial, te das cuenta, muchos de los grandes directores colombianos con los que yo he podido trabajar son hombres del cine, ok, y cuando yo llego aquí el mundo de los seriados era fascinante porque esto es un país muy loco que tiene cuanta historia se puede imaginar un ser humano, aquí pasan cosas, lo real maravilloso está muy a flor de piel, te das cuenta, entonces ellos llegaron de Europa, etcétera, de estudiar cine inclusive de mi país, de Cuba, yo nací en Cuba, esto, y me formé en mi país y después en Moscú, esto, pero al llegar aquí esos directores de los que hablaba, que era gente del cine, no tenían plata para hacer películas, y esa era gente que llegó a la televisión, entonces cuando yo llego a Colombia la televisión colombiana había dado un salto extraordinario y estaba muy ligada a la expresión de lo que conocíamos del cine y yo me inserté de una manera inmediata con ese fenómeno creativo y esa ha sido mi carrera en Colombia, pero ya te digo de los 24 proyectos de televisión que yo he hecho en Colombia, hay 10 que yo considero importantes, Pecado Santo fue mi llegada a Colombia, es una versión como del pájaro espino, era un sacerdote que a los 50 años se enamora, que viene con un cáncer y se enamora de una médica muy joven, es un hombre que no ha conocido el amor carnal ni el amor por una mujer y se lucha entre el amor a Dios y el amor a los hombres, perdón, sí, bueno, a los hombres, a las mujeres más bien, entonces, descubre todo eso, fue un boom y un fenómeno televisivo terrible que me permitió llegar a las casas de los colombianos y ya te dije al corazón de los colombianos de una, después tendría que hablar de la mujer del presidente que sigo considerando que es uno de los productos televisivos más importantes que ha hecho la televisión colombiana en los últimos 25 años y bueno, me tocó un personaje sumamente complejo donde se tocaba el SIDA ¿no? y todo ese conflicto incluyendo la homosexualidad escondida en el poder entonces otro personaje de gran dificultad psicológica después podría dar un salto y llego a hacer la venganza la venganza es el primer capo que se vio aquí pero es un capo que no se ubicó en Colombia fue mi primer producto para Telemundo Internacional y eso fue la bomba atómica también un gran éxito cuando estoy haciendo la venganza y sale y llegan los premios por la venganza se empieza a proyectar Pasión de Gavilanes y cuando yo veo yo dije yo no ah, me habían dado esos títulos que tú sabes que la prensa le da a los actores que uno tiene que tener mucho cuidado porque te encasillan y te encasillan y te quedaste en eso y un actor lo interesante de un actor es su versatilidad su posibilidad de transformarse cambiarse perdón Jorge perdón ahí me abriste una ventana de una pregunta que te iba a hacer es fantástico lo que estás contando porque es para escucharte horas y horas lástima que esto dura una hora pero para la gente que preguntaba la vamos a bajar a YouTube esto queda en el perfil y va a quedar en el canal de YouTube o sea que va a poder después la van a poder ver en todo el mundo hablaste de versatilidad es bueno qué es mejor que te identifiquen como un actor de un determinado género estilo o ser multidimensional multifacético y hacer distintos papeles drama comedia asesinato en fin qué es de acuerdo para ti qué le aconsejarías a un actor joven que viene y te dice don Jorge yo quiero qué me qué me recomienda en mi carrera yo soy un actor de la escuela vivencial de la actuación ok la escuela de artes dramáticos de La Habana fue fundada por un alumno directo de Stanislavski en el año 37 y los alumnos de ese hombre fueron mis maestros después en el 80 es que yo puedo ir al instituto Luna Sharkey de Moscú a estudiar actuación y dirección con el gran pedagogo el último alumno vivo de Stanislavski que era Ganchero y tuve el privilegio de hacer mi máster un máster especial porque éramos actores de muchos países del mundo ok y ahí reafirmé mi conocimiento y mi interés que sería mi técnica ya hablé de que yo había hecho títeres music hall teatro dramático desde un principio transformarme cambiarme ser otro fue mi patrón de prueba como se dice en la televisión ok esto era mi intención profesional y por eso traté de participar y conocer profundamente desde adentro diferentes géneros dramáticos y ver como en la actualidad puedo mezclarlo y ahí se ve en Martín Acevedo que es lo que más conocen todos de acuerdo entonces yo soy un actor de la escuela de la actuación que puede cantar que puede bailar que puede que puede hacer la comedia que puede hacer el drama que puede hacer la tragedia y que puede hacer la televisión las telenovelas el melodrama o sea que he hecho prácticamente en mi carrera todos los géneros dramáticos y así me proyecto yo sé que pasión de Gavilanes y así empezamos hablando de este encuentro es un fenómeno televisivo a nivel mundial y la gente ahora al abuelo Martín pero el abuelo Martín no es lo único de mi carrera mi carrera es sumamente amplia como te venía hablando cuando yo llego a hacer la venganza y los titulares decían el como se dice el villano de América yo me asusté porque pensé que me iban encarcelado ok llega la la proyección de pasión de Gavilanes y yo le digo al productor yo quiero hacer Martín Acevedo no estás loco tú estás muy joven tú eres el villano de América y dale con eso y fue terrible porque yo decía yo soy un actor yo puedo cambiarme transformarme darle a la gente nuevas cosas bueno tanto insistí para no alargar el tema que logré hacer el casting y logré el personaje ok si ustedes se fijan en pasión de Gavilanes yo tengo un bigote así mío no era de más nadie en el casting que yo hice me había rapado pensando que eso me iba a dar edad y resultó lo contrario por poco no gano el papel por eso ok me mataron las cejas me pusieron unos lentes lo demás es actitud escénica yo jamás me puse látex yo si tú me haces así todavía en la actualidad yo no tengo arrugas por y tengo 77 perdón te envidio tengo un montón bueno sucede sucede son cosas que uno no sabe de la genética yo que sé yo estoy al sol hace 37 años abajo del sol claro pero yo también en mi país estuve al sol todo el tiempo yo estaba un bronceado tremendo y hacía deportes marítimos ese tipo de cosas en toda mi juventud y mi infancia y todo eso perdón perdón ahora dijiste deporte ¿cuál es tu deporte favorito? para salir un poquito bueno mi deporte favorito tiene que ver con los deportes náuticos sobre todo la natación es mi deporte favorito pero en mi juventud jugué básquetbol bastante bien hasta que me fracturé todos los brazos he tenido todos los accidentes había resbalones caídas golpetazos caídas de trampolines por eso tengo una artritis que me está llevando recio y tuve que hacer un cambio de cadera el año pasado etcétera etcétera por caídas inclusive después de la pasión de Gavillanes yo hice te voy a enseñar a querer y era un terrateniente un tipo malosísimo como diría mi nieto y el caballo que yo montaba yo puedo montar el caballo pero yo soy un jinete era un caballo de rejoneo ok y el tipo era muy caprichoso muy caprichoso y un día estoy grabando una escena con la catarincia choque una escena media erótica con el caballo y la cosa no y entraron unas yeguas y parece que alguna estaba en celo y el hombre se puso loco rompió la cincha dio patada todo lo que encontró y yo volé por encima de todas las cámaras así como 8 metros y claro fractura de 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 la muñeca el del dedo este un un jinete gravísimo en el tobillo pero nadie vio mi cadera y al cabo de los años pues bueno me tocó cambiarme la cadera porque había un problema en la cadera que nadie vio en ese momento vi perdón vi tu recuperación con Patricia Ercole verdad si con Patricia trabajé como 2 o 3 meses con todos estos aparatos que ella tiene me ayudó muchísimo y Patricia y yo somos como como hermanos con Patricia fue mi fue mi pareja de pasión de de perdón del como es que se llama pecado santo que fue mi primera novela ok la voy a entrevistar ya la ya la conecté para entrevistarla ah chévere chévere te va a encantar es una mujer maravillosa con con una historia familiar maravillosa de sus padres la semana pasada hicimos un un recordatorio a partir de un libro que ella escribió sobre sus padres esto con varios intelectuales y artistas estuvimos leyendo y fragmentos del libro fue muy fue muy fue muy lo que se les da la gana eso es lo que me gusta que se sientan como de verdad como digo siempre tomando un café conmigo chévere cuéntame cine teatro televisión te lo hago un paralelismo con el deporte hablamos en el tenis de una evolución de las raquetas de los elementos las pelotas los encordados la ropa la preparación física etcétera etcétera ¿hubo evolución en los actores en las actrices y si la hubo ¿en qué se en qué notas tú con los años las nuevas generaciones Jorge ¿qué nos puedes contar que es un tema que me apasiona? Mira hay dos grandes escuelas de actuación la escuela de la representación y la escuela vivencial de la actuación yo soy un actor vivencial el cine y lo que nos dejó Stanislavski en cuanto al mundo de la preparación vivencial o existencial del actor a través de su memoria emocional fue determinante y o sea un grupo de actores pues voy a tener que echar la historia atrás no sé si tenemos tiempo yo hablo mucho conmigo tienes que hacer como 10 programas los haremos y será un honor mira en un momento determinado como en el 16 17 no sé cuánto en Rusia ya Stanislavski y Chekhov y Meijer Hall etcétera tenían el teatro de arte primario ¿de acuerdo? y ya habían preparado actores y parte de la compañía sale de viaje por Rusia y queda en uno de esos países en uno de esos lugares fuera de lo que se llamó la cortina de hierro los actores se espantaron porque estaba Stalin en el poder y le escriben a Stanislavski ¿qué hace? el viejo les dice que regresen que habló con Stalin y que le va a dar un teatro y que el teatro de arte de Moscú va para adelante etcétera etcétera ellos llevaban con ellos los manuscritos de su maestro algunos por miedo fueron a Francia se presentan en Francia otros regresaron con Stanislavski se presentan en Francia a los franceses no les gustó la nueva metodología que se estaba desarrollando allí con esa manera de esa escuela vivencial de la actuación al tiempo esa gente fue la gente que llegó a Estados Unidos esa es la gente que se que se reúnen con Elías Kazán que se reúnen con Estela Allen etcétera y todo eso grupo de llevaron el método de Stanislavski a Hollywood se crea Astor Studio y ya lo demás es historia ¿de acuerdo? pero yo pienso que la actuación moderna en el cine está cuando más nombrando en nido de rata se rasca las nalgas ahí ya cambió todo ¿me acuerdo? y a partir de allí que ya te estoy hablando hay mucha gente que va históricamente evolucionando en cómo expresarse delante de una cámara y eso permitió más los rudimentos que dejó que les dejó esta gente ¿no? como técnica de formación de actores para el cine esto fue cambiando la actuación y ya hoy día está cada día más cercana a a un tipo de verdad que es una verdad aceptada por el por el equipo ¿no? y y para poder contar una historia verdadera e interesante porque no se puede olvidar que el asunto no es copiar la realidad sino partir de esa realidad y darle eh categoría estética fundamentalmente porque es un arte ¿me van a entender? yo creo que eso se emparenta con el cambio de las raquetas o sea el ser humano según se fue desarrollando fue encontrando y hay gente muy virtuosa en la historia de la actuación en la historia de actores que necesitaban esa comunicación no solo el arte del bien decir y decir los parlamentos de manera poética y bella con grandes voces ¿no? inclusive en los griegos ya se ve un atisbo Moliere tenía otro atisbo ¿no? Shakespeare con otro y así fue acercándose cuando uno lee Hamlet por ejemplo el 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 tercer acto primera escena donde Hamlet habla con cómo debían actuar la historia que quiere presentar delante del rey la reina ¿ok? la lección de lo que pide Hamlet a esos actores casi es teatro contemporáneo ¿me hago entender? correcto no no fantástico Jorge esto es en síntesis ¿no? porque si no es no no está muy bien hermoso además te reitero esto es lo bonito que va a quedar grabado y se va a poder escuchar y la gente que después pierde una parte va a recuperar todo lo que estás diciendo te quiero preguntar cuando tú te sientas en tu casa y enciendes la televisión ¿qué miras? ¿qué te llama? ¿qué es lo primero que te gusta? si vas a ver películas series ¿qué te atrae? bueno esto es muy divertido yo veo poca televisión desgraciadamente a veces la veo por obligación porque soy un hombre del medio y tengo que saber qué es lo que está pasando entonces yo no puedo estar aquí encerrado pero en televisión veo series muchísimas series de Netflix ahora sobre todo he podido ver todo lo que anda por Netflix películas de acción esas películas de matazón de todos los duros de Jolio eso sí porque yo no me hace pensar sencillamente me entretengo porque yo cuando quiero ver cine de verdad necesito estar en el cinematógrafo sentado en el teatro que se apaguen las luces que se prenda la pantalla y ver la película para ver cine cine de arte de todas maneras ya en 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 todas estas plataformas ha quedado muchas cosas de la historia del cine los televisores ahora son ya muy grandes y bueno hay cosas que uno puede disfrutar de todas maneras si se te escapó en algún momento quieres volver a ver etcétera fundamentalmente veo eso veo cosas que tengan que ver con biografía igual para la lectura y veo música los grandes conciertos por ejemplo disfruté de un concierto de mi adorado Frank Sinatra en el en el Copper Garden en el año 80 que si hay un diluvio esa es la imagen que me la tengo que guardar porque hay que conservar ese Sinatra maravilloso cantando al máximo de sus facultades con un sentido de interpretación un sentido de espectáculo maravilloso que después ya no lo vimos tanto así pero eso está ahí y es importante ver a esos grandes a mí que me gusta la música y cantar pues me interesa mucho ver a esos grandes en escena ¿Cuál es tu lugar favorito en la casa? Todos tenemos un lugar que nos gusta compartir especialmente cuando estás solo ¿Te gusta estar solo? ¿Te gustan tus tiempos de soledad? Yo necesito tiempos para conmigo mismo porque tengo mucho tiempo de exposición en general ¿no? históricamente en mi vida no ahora que soy un viejo sino desde hace No viejos no hay Bueno canoso Somos vamos creciendo de nada es indudable pero viejos como decía mi abuela viejos son los trapos Sí acá se dice bueno vieja es la cédula Exacto No soy yo sino la cédula Sí Esto mira yo en este espacio donde estoy ahora que es muy amplio está toda mi biblioteca y están las paredes las paredes llenas de de mis fotografías y de personajes y de mi historia o trozos de mi historia yo estoy mucho tiempo aquí porque aquí aquí leo aquí aquí preparo los personajes aquí es que veo las cosas de la televisión aquí oigo música entonces estoy mucho tiempo acá otro tiempo que me gusta es la sala mi casa está en la montaña y puedo ver todo entonces me gusta mucho sobre todo en las noches tardísimo yo soy de poco dormir y entonces con las luces apagadas para no molestar a nadie esto me encanta ver desde la montaña el aeropuerto que se ve muy a distancia y el gran ballet que hacen los aviones es como estar en una pecera te relaja y te tranquiliza y esa es una sensación bien chévere lo otro las terrazas porque cuando hay sol y allí hago mi entrenamiento etc a mí me gusta mucho mi casa me gusta mucho mi biblioteca me gusta mucho compartir con mi esposa sesiones de música a veces nos sentamos en la sala y nos damos un banquete vamos a hacer un concierto bueno vamos a ver qué hizo Piazzolla con tal cosa entonces y quién cantó tal cosa de Piazzolla entonces sacamos todos los intérpretes que hicieron tales y más cuales cosas y escuchamos todo eso quién es el bolerista en qué momento el bolero tales no sé qué quién los cantó entonces te das cuenta que hay cosas como Contigo la distancia de César Portillo de la Luz que ha sido una de las canciones cuerdas más grabadas en el planeta la que ha cantado todo el mundo entonces uno poder ver eso escuchar a la Susana Rinaldi te estoy hablando de la gente tuya porque yo creo que allí hay un un arsenal de artistas maravillosos yo tuve la posibilidad de trabajar en el 80 en Buenos Aires y en Rosario y se gira por todo el país con el teatro y después estuve más adelante ahora hace unos 10 años de nuevo y siempre la Argentina tiene como un hálito así especial que me que me gusta mucho el el sur parece cosa rara porque yo soy puro caribe pero pero sí yo le siento la silenitud pero hay una cosa de atmósfera en esa ciudad sobre todo en Buenos Aires que me parece maravillosa ahí te saludan mucho la bandera te está mandando de Argentina te admiran de todos lados de Perú yo viví muchos años en Perú Jorge y en México también en Querétaro en Miami yo hace me fui en el año 1988 de Argentina hace muchos años muchos años tú qué país que has visitado bueno me hablaste de Argentina pero otro país que la gente te te captivó que te que te enamoraste de esa gente ¿cuál es? yo he trabajado en muchas partes realmente ¿no? pero vivir vivir largo tiempo ha sido fundamentalmente en Colombia y yo me siento parte de este país de sus alegrías y sus tristezas y adoro la geografía de este país yo me he recorrido el país de punta a punta me he metido donde no va nadie yo cuando me nacionalicé esto se me ocurrió hacer un taller de actuación itinerante porque desde que yo llegué aquí muchos promotores culturales se empezaron a acercar y a mandar vías de comunicación y cuando me nacionalicé yo dije pero como yo puedo ser colombiano si yo no conozco Colombia yo conozco las grandes capitales por eso no es el país entonces me inventé ese taller y conocí Colombia ok conocí su gente y es un país inmenso que tiene características muy diferentes ¿no? vamos a obviar Colombia ya lo sabemos he estado en España trabajando en cuatro ocasiones España España tiene mucho que ver conmigo mis abuelos eran españoles y la primera vez que yo llegué a Madrid esto yo salí para la calle y caminé y no me perdí los conocía y era por los cuentos de los abuelos te das cuenta por la imaginería que yo tenía en mi cabeza y sobre todo en esa zona de Lavapié yo me siento muy feliz en España viví un tiempo en Venezuela con gente maravillosa 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 viví un tiempo en Ecuador he estado en el Perú he estado en muchos lugares viví ocho meses en Moscú y me di saltos a Leningrado y a otros países que yo visité del antiguo ¿cómo se llama? socialismo y del campo socialista que hay países maravillosos maravillosos hay gente los búlgaros por ejemplo que estuve de pasada la vez que estuve ven mis telenovelas y me han entregado premios de Rusia y premios de Bulgaria mira tengo mucho mucho que recordar pero donde yo he vivido tiempo en Colombia Venezuela la Argentina fueron meses en diferentes etapas pero meses pero me dio tiempo a conocer muchas muchas zonas del país y igual me pasa con España yo creo que por ahí anda mi mi tema y tu gusto bueno ahora te quiero preguntar porque es bonito también la gente que te quiere elige una comida un país que digas Daniel amigos ahí está de las mejores comidas del mundo una paella y tú estuviste en Perú la comida peruana es extraordinaria y las paellas todo lo que tiene que ver con el marisco que tiene muchísimo que ver conmigo porque yo nací en una isla y mis abuelas eran españolas y catalanas y cocinaban como locos y lo único que les encantaba que la gente reunirse y yo hago lo mismo en la actualidad eres buen cocinero escuché que eres buen cocinero yo soy mejor cocinero que actor para que te enteres bueno ahí ya te pusiste en un problema porque si el día de mañana te voy a visitar vas a tener que hoy hermano esta es tu casa y vas a comer como Dios manda ahí está bueno a mí me gustan mucho los arroces compuestos como yo los cocino y los he probado en muchas partes del mundo en Colombia el ajeaco ¿no? que es un plato nacional me parece un plato muy completo que hay que probar porque tiene tres tipos de papas el pollo el sabor de la ¿cómo se llama? la crema de leche y de la alcaparra el arroz y el aguacate fíjate que hay mezcolanza entonces es un plato que como nutrientes tiene todo realmente y los sabores son extraordinarios o sea venir a Colombia y no tomarse un ajeaco es un sacrilegio bueno entonces ahí estaré estaré siguiéndote tus consejos te hago una pregunta nos quedan 15 minutos de esta hermosa para mí hermosa conversación hermosa charla Jorge te agradezco muchas gracias muchas gracias a ti por la invitación no, no la estoy pasando realmente increíble yo la paso siempre me vas a escuchar así si este le dice lo mismo a todo el mundo bueno sí la paso bien ¿qué va a ser? si no no lo haría esto realmente no haría esto claro no es mi profesión te aclaro es una pasión que tengo por esto y me encanta conocer y aprender gente y conocer gente ¿un actor nace o se hace? porque la pregunta que nos hacen a los entrenadores es ¿el campeón nace o se hace? Daniel yo te pregunto a ti ¿un actor nace o se hace? yo creo que un actor tiene que tener condiciones natas básicas pero si no las desarrolla yo no creo en la espontaneidad ni en el actor que que no se preparó que no estudió que no evolucionó para nada ni el actor ni nada en la vida yo creo que cualquier profesión hasta limpiar los zapatos hay que prepararse para poder limpiar bien los zapatos ¿me hago entender? y hay gente que cree que esta es una actuación de ser actor es como un toque mágico que me dieron y yo llegué ahí y no sé qué y no sé cuándo la televisión nos ha acostumbrado a eso a actores entre comillas que son flor de un día pero lo que te puedo garantizar que no se llega a 77 años y 57 de carrera y seguir vigente si tú no tienes un conocimiento técnico de tu profesión intelectual de tu profesión y físico o psicofísico de la profesión de actor no se llega fantástico fantástico me has dado una clase me estás dando un curso porque todo eso yo lo aplico de ustedes los actores actrices al austerista tú sabes que estoy utilizando frases de Lorena de Natalia que tuve que entrevistar de Ana Carolina Balsaña otros actores de ustedes y voy a utilizar esos tres conceptos que acabas de decir que te quitó bueno te dio tantas cosas ya las mencionaste pero te quitó algo esta vida de actor Jorge yo creo que en ocasiones necesité tiempo para mi vida privada y personal cuando uno arranca esta carrera hay tanta dificultad si tú no te exiges tanto a ti no no vas adelante no vas adelante no vas adelante entonces uno prioriza o sea el que lo decide así yo lo decidí así uno prioriza por encima de cualquier cualquier cosa la profesión hasta que hasta que ya tú sabes que lograste una cantidad de herramientas que que te permiten un reconocimiento de calidad no entonces tú dices wow y cuando dices te cuenta a veces yo me pongo a conversar con 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 los amigos y con la gente cercana y y yo me doy cuenta que yo hablo de personajes ¿no? no del año ni la fecha y cuando de pronto digo bueno porque cuando dice Cirano y hablo de Cirano de Bergera ¿ok? y uno después me doy cuenta yo digo hijo de pucha pasaron 40 años y eso es mucho porque la vida es muy corta entonces en los últimos años esto yo he tratado de ser aún más más exigente más selectivo y hacer cosas específicamente que me plazcan que le puedan aportar a mi carrera algo más que yo pueda decirle al espectador que siempre espera muchísimo de mí algo especial algo en particular y y tratar de tener más tiempo para mi familia para compartir con mi esposa y lo que hacía anteriormente es que aunque tuviera el mínimo del tiempo era un tiempo total dedicado para ellos y y era un tiempo de calidad o que fueran cinco horas tratar de esto ahora y más ahora en este momento de la pandemia que he estado un año encerrado en esta casa me he dado cuenta de cuánta cosa tengo para compartir con mi mujer que no puede seguir pasando el tiempo sino necesitar el máximo del tiempo para que eso sigue enriqueciéndose de la manera que lo he confrontado en este momento de mi vida esto quiero garantizar más tiempo para mi vida y bajarle un poco a la intensidad de mi profesión fantástico quiero terminar sí para la gente que pregunta vas a estar en pasión de gavilanes porque hay gente que va entrando tú sabes entran y salen del vivo tienen sus cosas que hacer su cena y si vas a estar y ahí preguntan lo único que les puedo garantizar que va a pasar todavía faltan cuatro meses para empezar a grabar ok yo acepté estar para ser el personaje de Martín que ahora tendrá agudizados todos los sentidos al máximo y el escritor lo va a hacer pasar por cosas muy particulares que que es enriquecer lo que ya había hecho me hago entender así que les puedo garantizar ya no he firmado el contrato nadie lo ha firmado pero sí hice una intención de aceptación de hacer este producto en la fecha que me plantearon y que contaran conmigo que Telemundo contara conmigo bueno así están todos tranquilos después está la famosa frase que tú dijiste las pelotas del marrano que la digas carajo pero que buena entrevista me has hecho muchacho ahí está porque estaban todos desesperados tus seguidores quiero mira hay una frase que escuché un día y me impactó lo dijo un deportista mi felicidad no podía depender de mi carrera o sea él sentía una presión de que su felicidad dependía de ganar o perder un partido de tenis era terrible que viste increíble eso o sea mi felicidad no podía depender de mi carrera me impactó que te dice esa frase creo que casi te lo expliqué hace un segundo ok porque era lo mismo yo durante ponle 50 años pensé que mi felicidad exclusivamente era mi carrera era lo más grande por encima de mujer hijo y lo que fuera ok yo he sacrificado muchas cosas por mi carrera tiempos o sea hay momentos que uno es joven y quiere andar de fiesta y no sé qué y no sé cuánto pero yo sabía que al otro día a las 6 de la mañana tenía grabación o tenía a las 9 de la mañana ensayo y no iba fumaba en mis primeros años de carrera fumaba con la chimenea porque yo era muy joven tenía 19 20 años yo empecé una carrera sumamente joven y tú sabes que a esa edad uno quisiera ser mayor que lo que uno es ¿no? sobre todo para la conquista de las chicas entonces uno creía que era interesante parecerse a a Jim Stinn y todo ese cuento todo eso andaba por la cabeza de un joven actor que fue exitoso desde siempre y que ahí estaban las niñas divinas y uno quería estar con todas y todo ese cuento y empecé a notar en mi tercera obra de teatro que en un primer acto empezaba a quedarme difónico porque fumaba como una chimenea y fui a ver al foniatra y el foniatra me dijo bueno mira tú decides ¿quieres ser actor o fumador? hice así ahí mismo apagué el cigarro él me dio varias cosas inclusive me entrenó vocalmente un tiempo y no volví a fumar yo fumo cuando un personaje necesita fumar me encanta tener un tabaco prendido un habano un buen habano me encanta con un buen trago de ron y chévere cuando puedo lo hago pero no es no es una cosa de fumar durante el día es puro estado yo he llevado para esto parece un poco como se dice aquí naranja o no sé bueno yo he llevado esto como un poco desde un aspecto religioso mis exigencias conmigo mismo han sido tremenda 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 yo he estado durante toda mi vida preparándome para para llegar a una olimpiada y para eso se necesita carácter se necesita mucha voluntad disciplina mucha disciplina mucha disciplina en esta profesión además del talento que puede ser natural y que tú puedes desarrollar el 98% es disciplina bueno ahí dejaste si no te vas a la basura ahí dejaste todo y la última pregunta que te hago de este apasionante para mí te reitero conversación para cerrar y te dejo también descansar y compartir con tu señora esposa que le mando un gran cariño por favor es tú eres maestro defíneme defínenos qué es un buen maestro para ti qué es ser un buen profesor un buen maestro yo no yo no sé muy bien a mí me cuesta mucho trabajo hacer definiciones de verdad esto a esta altura de mi vida desde o sea yo empecé a impartir clases de actuación desde finales de los 60 ok como en el 68 69 según yo fui aprendiendo yo sentía la necesidad imperiosa de intercambiar el conocimiento y que ese intercambio de conocimiento es lo que me daba crecimiento yo cada vez que me encierro en un aula con un grupo de de futuros actores soy yo el que estudia entonces esta esta inmensa caterva de experiencia que ha sido mi vida profesional la he ido como organizando para poder propiciar ese intercambio poderles brindar cuál ha sido mi experiencia y observar todo el tiempo cómo mi experiencia sin imponer nada sino impartiendo el conocimiento ¿no? esto lo asimilan ellos lo reelaboran y lo se apropian de ese conocimiento cuando eso lo logro con gente que tenga disciplina y talento yo puedo decirte que soy el hombre más feliz de la vida o sea yo creo que yo no me considero un maestro yo sé que que todo el mundo me llama maestro 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 desde la primera vez que me lo dijeron me aterroricé ¿no? porque yo considero que un maestro es en la jerarquía humana lo máximo eso es un maestro pero un maestro no puede ser un egoísta un maestro es una persona que es capaz de entregar lo que tiene y de recibir lo que van brindándole sus alumnos yo creo que por ahí anda mis clases son así soy muy exigente soy duro y cuando dirijo soy muy difícil y no me importa ganarme la bronca o caerte bien o mal te voy a exigir y si tienes talento te voy a exigir más porque el sueño es que con las herramientas que le doy y con lo que él aprenda de la vida sea mejor que yo eso es una necesidad también me has dado a mí una clase porque yo soy profesor de tenis y y y bueno me fascinó quiero que tienes dos minutitos no te estoy condicionando no son dos minutos esto no es un problema de televisión pero dile lo que quieras despídete gracias a todos de mi parte yo les mando un abrazo a mí no me conocen en este ambiente ahora me están conociendo dirán y este profesor de tenis que hace con actores pero bueno soy muy curioso y muy caradura como decimos en Argentina no me da vergüenza aprender dile a tu gente lo que quieras dile a toda la gente que se conectó y que va a escuchar esto despídete diciendo lo que te salga del corazón eh tengo que tomarlo con con riendas porque creo que en este momento que vivo en mi país de adopción y en este momento de pandemia estoy hipersensible sobre todo estos últimos días que han sido muy complicados para el país y todavía no sabemos eh para dónde va a coger esto estoy inclusive estuve a punto de decirte no te voy a dar la entrevista yo no estoy en condiciones de hablar no porque esto me ha golpeado me golpea muchísimo ahora lo que le puedo decir a esos espectadores que me han seguido durante tantos años porque hay gente que no solo son seguidores míos desde Pasión de Gavilanes sino de muchos de mis de mis de mis trabajos televisivos en toda América Latina esto que vivo por ustedes y agradezco infinitamente las posibilidades que la vida me ha dado de comunicar e intercambiar con ustedes eh percepciones emociones pensamientos gustos estética música etc o sea eh esta posibilidad que tú mismo me acabas de brindar en el día de hoy es de suma importancia para mí eh en este instante de mi vida eh porque siento la necesidad de que la profesión de actor cumpla la función social que se merecen y y no es por gusto que la gente lo siga uno algo hizo uno eh para conmover el corazón o el alma la lágrima o la carcajada eh de cada persona que que a veces no conoces que no sabes eh ni quién es esto pero que tú llegas con tu personaje yo he tenido experiencias de vida a través de mi profesión con seres humanos que va más allá de la admiración del artista va más allá de cualquier cosa y y y y eso me confirma que la función social del actor es imprescindible que cada actuación que uno haga eh tienes que entregar todo lo que tengas como si fuera el último día de tu vida lo he hecho siempre y les prometo seguir siendo así mientras tenga fuerza de vida y mientras sea capaz de actuar al máximo de mis facultades el día que considere que no tenga las facultades me retiro y doy gracias a la vida por por haber tenido esta profesión gracias a ti Dani no yo estoy muy emocionado escuchándote de verdad no quiero hablar más Lorena y te saluda y tanta gente que te quiere quiero decirte algo de Bulgaria te estaban saludando especialmente wow sí ahí tengo muchos amigos tuve un premio de Bulgaria precioso por la venganza que es una talla de madera yo no sé si se ve está allí tendría que sacarlo me encantaría me encantaría entrar a tu casa ahora ¿cómo? me encantaría entrar a tu casa y ver todo eso ahora cuando tú quieras esta es tu casa esta es tu casa cuando decidas venir a este país sabes que tienes un amigo y bueno yo soy un agente de lavar y planchar yo no soy un actor que está escondido en una torre de marfil ni que anda por todo el tiempo me pongo lentes ocursos porque me molesta el sol pero no para que no me reconozcan porque además por mucho que me disfrace cuando hablo me reconoce tú no te puedes imaginar lo que pasó ahí está una anécdota esto el día que me fui a poner la vacuna imagínate se hizo en el Movistar Arena que es el fue el el lugar de fútbol techado de Colombia que ahora es como el lugar donde se hacen los conciertos ahí caben treinta y pico miles de personas donde te puedes imaginar había yo no sé yo fui con un pasamontañas con lentes con la mascarilla y una cosa así que parezco un comor yo creí que nadie iba a saber quién yo era bajito le hablé a la primera muchacha que me pidió si era mi turno si no sé qué las preguntas que me hizo callado esa no se dio cuenta ok pero cuando me senté y hablé en el momento de la vacuna no hermano fue un show entonces déjeme quitarme todo y grité ahí en el estadio las pelotas de Terrano ya tengo la vacuna y espero que te la hayan dado correctamente porque se habrá emocionado la enfermera sí fueron muy lindas dice perdón perdón Jorge dice Lorena que cantes que cantes un bolero dice Lorena te está pidiendo bueno saludos de Hungría abrazo está bien disculpen hay a veces una Hungría Bulgaria también lo vi así que no estoy loco no estoy ciego tengo anteojos dice que cantes boleros te dice no existe un momento del día en que pueda apartarte de mí el mundo parece distinto cuando no hay no hay bella melodía en que no surjas tú ni yo quiero escucharla si es que me faltas tú es que te has convertido en parte en parte de mi alma ya nada me conforma si no estás tú también más allá de tus brazos del sol de las estrellas contigo en la distancia amada mía estoy Lorena es para ti un aplauso gracias muchas gracias a todos muchas gracias por esta oportunidad Daniel gracias muchas gracias te agradezco me hiciste a mucha gente pero a mí me pongo un poquito selfish como si es inglés egoísta me hiciste feliz amén así sea gracias bendiciones fue muy agradable fue muy agradable estar contigo y con todos tus seguidores no 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 los tuyos los tuyos bueno ahí los repartimos yo tengo yo tengo seguidores de tenis obviamente pero ahora de a poquito y quiero agradecerle a Lorena de verdad como lo hice públicamente porque ella me facilitó el contacto y lo hace generosamente lo hizo también con Natalia con otra gente realmente bueno estoy muy agradecido es una persona muy generosa y no es fácil eso que ha hecho porque no somos amigos ni nada verdaderamente muy agradecido bueno ella es así ella es un ser muy especial que yo amo profundamente y nada ojalá que termine pronto esta pandemia para podernos dar un abrazo de verdad como Dios manda de rompehuesos y acuérdate si necesitan el extra para asesinar ahí me llamas ah bueno sería perfecto así ya desaparezco un abrazo grande bendiciones gracias a todos gracias hasta pronto buenas noches gracias a todos felicidades bendiciones cuídense adiós gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos